Esta noche yo te llevo conmigo, esta noche la pasamos juntitos Y esta noche yo te quiero pa' mí un ratito más Y esta noche vamos a hacerlo en grande y pasar en lo genial No me hagas esto, mami ¿Y ahora qué pasó? ¿Seamos que vamos a ahorrar? Ay, mami, te quiero conocer, te quiero pa' mí, yo te quiero tener Porque la noche está buena pa' ser mal tarde y a tu pa' ver Porque luego juntitos la pasamos rico, no digas que no Ya vente conmigo, que falta poquito pa' que salga el sol Ya vente conmigo, que falta poquito pa' que salga el sol Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas Ay, mami, te quiero conocer, te quiero pa' mí, yo te quiero tener Porque la noche está buena pa' ser mal tarde y a tu pa' ver Porque luego juntitos la pasamos rico, no digas que no Ya vente conmigo, que falta poquito pa' que salga el sol Ya vente conmigo, que falta poquito pa' que salga el sol Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas Ay, mami, te quiero conocer, te quiero pa' mí, yo te quiero tener Porque la noche está buena pa' ser mal tarde y a tu pa' ver Porque luego juntitos la pasamos rico, no digas que no Ya vente conmigo, que falta poquito pa' que salga el sol Ya vente conmigo, que falta poquito pa' que salga el sol Ahora sí Se mueve, se mueve y se mueve Por la nueva escuela Seamos Camorra Y ahora, ¿qué pasó? Seamos Camorra Y con ustedes, la nueva escuela ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pim, pum, pam, mameta Deña para el carbón Dale, mami Pim, pum, pam, mameta Deña para el carbón Dale, mami Pim, pum, pam, mameta Deña para el carbón Dale, mami Pim, pum, pam, mameta Deña para el carbón Morena, vamos a bailar Vamos a echarle fuego hasta que caiga ¿A que te diga o qué? Morena, vamos a bailar Vamos a echarle fuego hasta que caiga Y yo soy el carbonero Busco leña pa' el carbón Pa' llenarte de calor Y yo soy el carbonero Busco leña pa' el carbón Pa' llenarte de calor Y busco saciar tus ansias, baby, de pasión Y quiero quema toda tu piel con mi sudor Y busco saciar tus ansias, baby, de pasión Y quiero quema toda tu piel con mi sudor Y rachachacha, rachachacha, chacha ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? Dame leña pa' el carbón ¡Racha chacha! ¡Racha chacha chacha! Es la camorra, bebé. Bip, bom, bom, mameta. Leña para el carbón. Dale, mami. Bip, bom, bom, mameta. Leña para el carbón. Dale, mami. Bip, bom, bom, mameta. Leña para el carbón. Dale, mami. Bip, bom, bom, mameta. Leña para el carbón. Y si mi fuego te gusta y mi leña no te asusta, te voy a hacer cosas que yo sé que no te disfrutan. Tu sal, que quiero. Rumpamos el hielo. Yo sé que tú quieres que te toque por el pelo y más. Yo sé que estás buscando de mi fuego y más. Yo sé que estás abriendo pero pides más. Y como te complasco yo te doy más porque para tu cuerpo tengo más. ¡Racha chacha! ¡Racha chacha! ¡Racha chacha! ¡Racha chacha! ¡Racha chacha! Baila, el mini-farda. Su meneo a mí me pone loco. Y le doy con el hacha hasta que caiga. Bip, bom, bom, mameta. Leña para el carbón. Dale, mami. Bip, bom, bom, mameta. Leña para el carbón. Dale, mami. Bip, bom, bom, mameta. Leña para el carbón. Dale, mami. Bip, bom, bom, mameta. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Y ahora, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué pasó? La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. No me hagas esto, mami. En el circo, hoy ya sos una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan. Si me preguntan, tú no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.